La ministra sueca pide investigación exhaustiva de los asesinatos de palestinos por parte de Israel. La ministra sueca de asuntos exteriores, Margot Wallström, ha precisado, es vital que se investiguen de forma exhaustiva y creíble esas muertes para clarificar y determinar posibles responsabilidades. En reiteradas ocasiones, Wallström se ha mostrado preocupada por la opresión de la que son objeto los palestinos por parte de soldados israelíes. El pasado mes de diciembre, la ministra sueca acusó al régimen de Israel de estar ejecutando a ciudadanos palestinos sin llevarlos a juicio. Al menos 149 palestinos han muerto y miles más han resultado heridos desde el 1 de octubre de 2015 por armas de fuego israelíes en base a las estadísticas del Ministerio Palestino de Salud. La jornada de hoy, además, otros tres palestinos han perdido la vida por disparos israelíes en la ocupada Cisjordania.